Bueno amigos ya estamos de regreso, muchas gracias por conectarse, el anterior en vivo lo cancelé porque tenía problemas en la imagen del video, creo que ya estamos mejor al parecer al sobrecalentamiento del celular o la intensidad del calor en el dispositivo, pero ya estamos de regreso y ya se ve mucho mejor, la imagen ya no se ve pausada, bienvenidos amigos, gracias por estar aquí, gracias por dejar tu like, gracias por comentar, ojalá me puedas ayudar compartiendo el video en tus diferentes redes sociales o si no puedes mejor un like, ayuda bastante ese hermoso like que no te llegas a dejar, estaremos guapos de ciclista en una edición más de Domingos de Papán, muchas gracias por estar aquí amigos, te saludo con mucho gusto, gracias. Música Música Amigos, váyanse reportando de donde nos ven, de donde nos saludan, en los lapsos de tiempo voy a leerlas con mucho gusto, ya. Música 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 Música